Utilizado por los seres humanos durante milenios, el cáñamo es un cultivo no psicoactivo que se utiliza en la fabricación de una gran variedad de productos, desde biocombustibles y papel hasta partes de automóviles. Nativa de México, la hierba del borracho, también conocida como hierba del monte, sirve para aliviar problemas gastrointestinales y ayuda a minorar los malestares de la resaca. La agricultura familiar es aquella en donde el agricultor y su familia llevan a cabo la producción agroalimentaria. Es una parte fundamental del desarrollo rural y básica para superar la pobreza. De la familia de las leguminosas, el algarrobo es un fruto cuyo uso más común en la gastronomía es en polvo, como sustituto del chocolate o cacao, en la elaboración de dulces y postres. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias. Esta es la información. La agricultura familiar es aquella que se desarrolla en ambientes rurales, donde el agricultor y su familia llevan adelante la producción. Pero, ¿qué tan importante es? Aquí te lo diremos. Sabemos que la agricultura no solo es una actividad económica. Es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza y sustente a la humanidad. Cuando hablamos de alimentar al planeta, nadie merece más reconocimiento que los agricultores familiares. No solo porque producen la mayor parte de la comida del mundo, sino que además proporcionan alimentos que mantienen la salud de sus habitantes. El lanzamiento del Decenio de Agricultura Familiar de la ONU 2019-2028 es un paso fundamental en el avance de la agricultura familiar y en la consolidación del importante papel de los agricultores familiares en la definición de nuestro futuro. Gracias a su sabiduría y cuidado de la tierra, los agricultores familiares son los agentes de cambio que necesitamos para lograr el hambre cero, un planeta más equilibrado y resiliente, y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, la agricultura familiar es la forma de agricultura predominante en el sector de la producción alimentaria. A nivel nacional, existen diversos factores que contribuyen al éxito de la agricultura familiar. Un entorno normativo propicio, el acceso a los mercados, el acceso y el control de la tierra y de los recursos naturales, acceso a las tecnologías adaptadas y servicios de comunicación y extensión, acceso a la financiación, la inclusión y resiliencia socioeconómicas o la disponibilidad de educación especializada, entre otros. El algarrobo es una legumbre comestible cuya pulpa aporta propiedades similares a las del cacao. El algarrobo europeo es un árbol que tiene su origen en Asia sudoccidental. Se trata de un frutal que pertenece a la familia de las leguminosas. El fruto llamado algarroba o garrofa es una vaina resistente de color castaño oscuro, que contiene una pulpa gomosa de sabor dulce y agradable que rodea las semillas. El algarrobo es uno de los alimentos de origen vegetal que se conoce por su alta concentración en almidón y proteínas. Su pulpa, el polvo dulzón o harina que rodea las semillas, puede consumirse cruda o tostándolo a manera de pinole. Esta harina de algarroba tiene un aspecto y sabor similar al polvo de cacao. La composición de la harina de algarrobo destaca por la presencia de azúcares, fundamentalmente fructosa, glucosa y sacarosa. También tiene proteínas, vitaminas A, B1, B2, B3 y D y minerales como hierro, calcio, magnesio, zinc, silicio, fósforo y mucho potasio. Entre las propiedades del fruto del algarrobo se encuentra su efectividad para combatir úlceras, diarreas infantiles e infecciones intestinales. En la gastronomía, este fruto es usado en harinas o como sustituto del cacao o el chocolate. Y además, se elaboran bebidas, licores, dulces, gelatinizantes y saborizantes. La hierba de monte, conocida también como la hierba del borracho, ha ganado popularidad por ayudar a aliviar la resaca, por lo que en Agronoticias te contamos sobre ella. La hierba del borracho es una planta endémica de México que pertenece a la familia de las lamiaceae, a la cual también pertenecen el toronjil y la lavanda. Esta hierba crece en un arbusto pequeño con un aroma mentolado. Su floración es en épocas de frío, de diciembre a febrero, y su flor es entre rojiza o anaranjada. En algunas regiones del Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco y Michoacán, es posible encontrar esta hierba, también conocida como hierba de monte, poleo o tochel. En el Estado de Oaxaca, donde es conocida como la hierba de borracho, es utilizada para quitar la resaca. Tomar un té hecho con las hojas de esta planta, sirve para aliviar los dolores de cabeza, las náuseas y otros malestares causados por la cruda. Además, es un antipirético que también ayuda a bajar la fiebre o regular la temperatura. El consumo de la hierba de borracho también ayuda con los malestares gastrointestinales, ya que sirven para curar problemas estomacales o diarrea, en especial por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria E. coli. Para consumir de manera segura este té, se debe poner a hervir un litro de agua. Posteriormente, colocar una ramita de la hierba de aproximadamente 10 centímetros, tapar el recipiente y dejar enfriar. Para aquellas personas que sufren de insomnio, tomar este té con leche puede ayudarlos a relajarse y descansar. En Agronoticias te recomendamos que antes de consumir cualquier hierba medicinal, como la hierba de borracho, lo consultes con un médico. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano ¿Están soñando? Sí, mano, pero el mal le dio ya con espinazo de esos que hace feliz a que reviven muertos. Oye, yo me siento moribundo. Ándele, mamá. A ver si engordas. ¿Y su hermana? Bueno, está preparándole su filetito asado al señor jefe de Matanza. Ahora que lo han ascendido debería de convencerle. ¿Verdad que sí? Dios no lo quiera, filmada en 1956, dirigida por Tulio de Michelli, producida por Emilio Tuero y la dirección musical de Gonzalo Curiel. Cuenta con las actuaciones de Silvia Pinal, Jorge Martínez de Hoyos, Raúl Ramírez, Raúl Farel y Beto el Boticario. Domingo y Chema son dos trabajadores del rastro que se disputan el amor de Felisa, que atiende un restaurante junto con su hermana. Chema es un hombre noble y bueno, y Domingo es un desalmado y vividor que se aprovecha de Felisa. Ahí vas a encontrar el azúcar, la sal y todo lo que haga falta para cocinar. Del cáñamo se pueden obtener fibras textiles, biocombustibles, celulosa para papel, aplicaciones medicinales y más de 50 mil usos industriales. Por ello se le ha llamado el oro verde. El cáñamo se ha registrado como una de las primeras plantas cultivadas en la historia. De hecho, los fragmentos más antiguos datan del año 8000 a.C., lo que demuestra que por sus virtudes, el ser humano ha cultivado y utilizado el cáñamo durante milenios. Y a pesar de que existe un estigma hacia esta planta por formar parte de la misma familia que la marihuana, el cáñamo es un cultivo no psicoactivo que se puede utilizar en la fabricación de una amplia variedad de productos, que van desde biocombustibles y papel hasta partes de automóviles. Actualmente, al menos 60 países ya exportan productos de cáñamo industrial. Y mientras que China es el principal exportador de hilo de cáñamo y Canadá lidera las exportaciones de semillas, México no ha logrado entrar al mercado debido a la falta de regulaciones. Para continuar con el debate, en el Senado de la República se llevó a cabo el foro Cáñamo, el oro verde mexicano, donde legisladores y especialistas coincidieron en la necesidad de promover sus beneficios, quitarle el estigma que tiene y culminar la regulación sobre su uso, lo que podría posicionar a México como un importante productor de este insumo. En la industria alimentaria, las semillas de cáñamo han recibido muchos elogios debido a su alto valor nutricional, pues por sus elevados niveles de proteínas, calcio y aceites omega 3, se le ha considerado un superalimento. Incluso se comienza a visualizar como una alternativa prometedora en la nutrición animal. En los últimos años, muchas empresas dedicadas a la nutrición animal están muy interesadas en cambiar la proteína de soya por la proteína de cáñamo, al tener mejores cualidades nutricionales, además de tener mejores rendimientos y mejorar la salud en los animales, mismo que nuevamente ya está soportado por evidencia científica. Además, el cáñamo es la fibra de origen vegetal más suave y resistente, por lo que se utiliza en la fabricación de calzado, textiles, aislantes y materiales de construcción. En el foro, también se mencionó que su cultivo representa una alternativa para ayudar a mitigar el cambio climático, ya que en comparación con otras plantas, el cáñamo absorbe grandes cantidades de carbono de la atmósfera durante su crecimiento. Además, es resistente al ataque de plagas y no se requiere el uso de agroquímicos para su producción. Vemos que es factible, es posible, da unos rendimientos impresionantes y estamos en el momento adecuado para poder generar todo lo que se requiere. Lo único que necesitamos es un paso más, que nos ayuden y que tengan voluntad. Al enfocarse en su gran potencial para la producción de cáñamo industrial y avanzar en su legislación, México podrá mirar hacia un futuro más diversificado, sostenible y económicamente próspero. ¿Qué tal? Yo soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Investigadores del Departamento de Química y Ciencias Moleculares de la Universidad de Clarkson, en Estados Unidos, han creado un sensor que podría reemplazar las fechas de caducidad de los productos, el cual podría detectar el estado de descomposición de los productos con lo que nos alimentamos. El biosensor a base de papel sintético detecta la presencia de putresina, que es la encargada del olor que emite la carne podrida. Esta tecnología podría ayudar a saber cuándo desechar alimentos y la detección de salmonella y E. coli, lo cual permitiría prevenir futuras intoxicaciones alimentarias. Los científicos afirman que lograron construir una plataforma muy versátil que integra todos los reactivos que se requieren para detectar sustancias contaminantes o resultantes de la degradación. Esta tecnología resulta ser accesible y fácil de implementar, ya que uno de los problemas a la hora de introducir estas soluciones tecnológicas ha sido su precio, algo que se ha logrado reducir con cada nueva etiqueta presentada. La etiqueta presentada por los investigadores de la Universidad de Clarkson podría beneficiar a la industria de alimentos y a la población en general gracias a su bajo costo. Por otro lado, una de las innovaciones tecnológicas que han sido importantes para la agricultura son los drones. Gracias a ellos, los agricultores han logrado obtener con precisión la biomasa de los cultivos, la altura de las plantas, ubicar el crecimiento de las malas hierbas y hasta la cantidad de agua en ciertas zonas del campo. Esta innovación tecnológica ha permitido que se obtengan mejores datos, mayor precisión y mejor resolución, comparada con la de los satélites. Al ser operados desde el área que se está analizando, los drones proporcionan información en un tiempo más corto. También han logrado ser excelentes aliados de la agricultura en la lucha contra insectos, ya que logran advertir su presencia en los cultivos, lo cual ayuda a prevenir plagas aplicando los insecticidas a tiempo y sin que los trabajadores del campo se expongan a dichos químicos. El uso de esta tecnología es sencilla y gracias a ella se logran obtener grandes cantidades de datos en periodos cortos. Sin embargo, aún resulta una tecnología poco redituable por su alto costo. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero la próxima. La coliflor es una verdura con un aspecto único y un sabor muy particular. México se encuentra dentro del grupo de los cinco mayores productores de coliflor del mundo. De aspecto único, sabor muy particular y que se puede preparar de muchas formas, la coliflor es una opción perfecta para consumir en agosto, ya que es una verdura de esa temporada. Es una planta perteneciente a la familia Cruciferae. Su sistema de raíces es muy ramificado y profundo, pudiendo extenderse hasta 110 centímetros de profundidad. Tiene un tallo muy pequeño, no se ramifica y alcanza a una altura de 5 a 10 centímetros. La parte comestible se forma en la zona terminal del tallo y está constituida por una masa de flores abortivas con tallo corto y carnoso, generalmente blancas. La ausencia de color se debe a que los agricultores unen por encima de la mata las hojas verdes que la rodean, lo que impide la entrada del sol e inhibe el desarrollo de la clorofila. La coliflor es un alimento con un perfil nutricional completo, pues contiene vitaminas y minerales, además de fibra y un bajo índice calórico. Guanajuato es el principal productor de coliflor, con un volumen de 27.883 toneladas y sus ingresos por la venta de la hortaliza fueron de 176 millones de pesos, lo que representa 27.3% del valor total nacional del cultivo, seguido por Puebla, Hidalgo, Zacatecas y Aguascalientes. El vecino país del norte se provee del mercado mexicano desde 2003, por ello la demanda del gigante estadounidense determina mayoritariamente las ventas que nuestro país efectúa del vegetal. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la producción de esta verdura. La extensión nacional establecida con este cultivo supera a la de países como Bangladesh y Japón, quienes en conjunto siembran una superficie similar a la de México. En esta temporada, anímate a probar la coliflor y cocinarla de diferentes maneras. Le darás variedad a tu menú y contribuirás a tu salud consumiendo un alimento nutritivo. El bambú es una planta con infinidad de usos comerciales, desde la producción de papel hasta vigas para la construcción. Incluso en Puebla, existen hoteles construidos con estas varas verdes que además dejan grandes beneficios a los productores por su rapidez en la reproducción. El bambú es una planta tropical en forma de caña, que por su fuerza y resistencia es conocida como el acero verde. Desde hace 12 años, el bambú que se cultiva en Puebla es utilizado para la industria de la construcción y ya se han levantado hoteles en zonas turísticas de Huaitemalco. La representante de la asociación Producto Bambú en Puebla, Ana María Peña González, explicó cómo es que esto ha sido posible. Fuimos de los pioneros en la construcción con bambú en la zona, hicimos las cabañas, después salió el hotel y después salió primero el restaurante y luego el hotel. Y de ahí ha venido mucha gente, arquitectos, se han acercado a comprarnos el bambú preservado para la construcción. Y actualmente surtimos en varios lugares, nos piden de Querétaro, nos piden inclusive de Veracruz. En esta zona se encuentra con una superficie de 500 hectáreas sembradas de bambú y ahí son 24 productores los encargados de cosechar cada seis meses esta planta color verde, claro, que alcanza un crecimiento de 15 a 40 metros de altura. En el mundo hay más de 1.300 variedades de bambú. Aquí las que estamos aprovechando es el oljami, el que ven aquí, el angustifolia, que es el colombiano, y el aculeata, que es el nativo de la región. Las construcciones de nosotros están con aculeata. Esta variedad de planta permite también que los usos del bambú sean muchos, y de muy distinto tipo, ya que por ejemplo los productores poblanos pretenden aprovecharlo para elaborar papel y telas, tal como desde hace años se hace en la India, China y Japón. Tiene infinidad de usos en China, por ejemplo hay una variedad textil, donde ya sacan toallas y telas y ropa de fibra de bambú. Otra de las bondades del cultivo de bambú, es que es amigable con el medio ambiente, por lo que se prevé ampliar la superficie de cultivo y utilizar la producción para alimento. Aparte de verlo como negocio, pues hay que verlo como algo para el medio ambiente, retiene el líquido y es el que más oxígeno genera. Hay una variedad que es comestible, creo que ya le empiezan a, ya hay una que otra plantación para comestible, no sé en dónde esté, y aparte el oljami, todo el follaje es para mantener a los pandas, es el que le dan a los osos pandas del zoológico de Chapultepec. Lo pican tiernito conforme va saliendo el brote, así lo cortan, a ese no esperan a que crezca ni nada, lo cortan, lo limpian, y como en papas, como en conserva, todavía aquí no lo tenemos, sí lo hemos probado y así con limoncito, chile y eso sabe muy bueno. Tomás Hernández Panchito, técnico analista, especialista en calcular la edad de los bambúes, explicó el crecimiento de esta planta. A los cuatro años, cinco años ya, se va cortando ya. El día creo que son 20 centímetros que crece. Los productores poblanos esperan que este cultivo se extienda a otros estados como Jalisco y Veracruz, y que se sumen a este proyecto productivo de bambú de Puebla. Los programas de cocina te entretienen, pero además es un entretenimiento sano y delicioso. Aquiles Chávez, cocinero, escritor y presentador de televisión mexicano. Cuando las personas buscan bajar de peso y son amantes de los refrescos, tienden a buscar las versiones de estos en light o cero. Pero, ¿las bebidas light o cero son buenas para adelgazar? Varios estudios revelan que, al contrario de lo que se piensa, las bebidas light no son tan buenas como parecen. Además de no aportar ningún tipo de nutrientes al organismo, pueden dañar la salud de varias maneras. Consumir bebidas light está asociado a un mayor riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas, entre ellos el conocido como síndrome metabólico. Se trata de un conjunto de diferentes afecciones que se presentan al mismo tiempo y que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o bien un accidente cerebrovascular o, incluso, diabetes tipo 2. El problema es que los refrescos de dieta suelen contener edulcorantes artificiales en lugar de azúcar para lograr su sabor dulce, que, sin darnos cuenta, pueden aumentar el deseo de bebidas y alimentos azucarados con alto contenido energético. Se ha comprobado que quienes eligen una variedad de refrescos sin azúcar después tienden a elegir opciones más calóricas de postres. Así que no importa cuántas calorías creen que se evitaron, al final consumen más. Es por ello que las personas que optan por este tipo de refrescos durante una dieta no ven resultados, al contrario, terminan por engordar más. Un estudio del American Journal of Public Health detectó que uno de cada cinco adultos estadounidenses con sobrepeso y obesidad consume bebidas dietéticas, mientras que el Centro Mexicano Pro Donación Renal advierte que tomar al día una bebida con edulcorantes aumenta las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas como insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Los murciélagos proporcionan un importante servicio ecosistémico y una amplia contribución en el cultivo de nueces. Los murciélagos insectívoros proporcionan un servicio ecosistémico muy beneficioso al ser humano al suprimir las poblaciones de insectos considerados plagas para varios cultivos, entre ellos el de la nuez pecan en Chihuahua. Por ello, es importante desarrollar estrategias de agricultura sustentable, permitir y promover la presencia de los murciélagos en cultivos como método de control biológico de plagas y reducir el uso de pesticidas nocivos para el ecosistema, dijo Verónica Zamora Gutiérrez, catedrática del CONACYT e investigadora en el CICIDIR, Unidad Durango del IPN. De acuerdo con la científica, el consumo de grandes cantidades de insectos que realizan los murciélagos insectívoros ayuda a mejorar la productividad, es decir, al reducir el daño de los insectos en los cultivos, se aumenta el rendimiento. También mejora la calidad de la cosecha al disminuir la necesidad de usar pesticidas y, en consecuencia, se aumentan los beneficios económicos para los sectores sociales que dependen de las actividades agrícolas. México es el segundo mayor productor y exportador de nuez y su producción continúa creciendo cada año, ya que es un cultivo altamente rentable con ganancias de 330 mil dólares anuales. Sin embargo, una cantidad considerable de tal beneficio se gasta en pesticidas. Zamora Gutiérrez, quien es beneficiaria del programa Jóvenes Investigadores Cátedras CONACYT, es una de las ganadoras de las becas para Mujeres en la Ciencia, L'Oreal UNESCO AMC 2019, con su proyecto titulado Murciélagos insectívoros como supresores de insectos de importancia económica para la nuez pecana en Chihuahua. Su estudio se concentrará en la importancia ecológica y económica de los murciélagos insectívoros para el cultivo de la nuez en el estado de Chihuahua, el principal productor del país. De acuerdo con la investigadora, la nuez pecana es un cultivo económicamente importante en México, con una producción en expansión debido a la creciente demanda internacional. Sin embargo, la infestación de plagas es un factor limitante, muy importante en la producción, lo que causa un alto uso de pesticidas. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional No cuentes los pollitos antes de que salgan del cascarón. Aconseja no caer en una actitud de éxito anticipadamente o ilusionarse y confiar en algo que todavía no sucede, porque puede que no ocurra. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en ex Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.